Esa es la vida. Gracias. Lamento mucho su pérdida. Las placas de identificación de su padre están a salvo y se las darán. Gracias por todo. De nada. Lamento llegar tarde. Creo que llegaste a tiempo. Debe haber una conferencia de prensa por aquí, ¿no? Quiero incluir al investigador Brown en la conferencia. Habrá preguntas de otros... ¿Departamentos? Warwick, ¿me acompañas al corredor? Comisario, yo no soy muy bueno frente a las cámaras. No tendrás que hablar mucho. Grison, gracias. ¿De qué? Te veo después. ¿De qué? Te veo después. ¡Ja, me acuerdo! ¡SUScríbete al canal! Gracias. Eve, ven. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! Gracias.